Dentro de tres momentos en casa estén reunidos Gracias por las palmas Gracias por las palmas para los papás Y que Dios bendiga a cada papá Y le deseamos lo mejor, las mejores bendiciones Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que no quieren Que existen noches sin whisky ni placeres Vengo a decirte que está cerca tu condena Soy una madre que murió de pena Déjame cantar Tengo vergüenza de ser humano como tú En tu presencia Descubrirme a mi mismo y en tu figura Que poca cosa somos sin ternura Y lo mejor para cada papá Es que nosotros Sembremos bien Que nuestros hijos siempre Estén cerca de nosotros Porque los hijos Porque los hijos son la bendición de Dios para los padres Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos muerden Que existen noches sin whisky ni placeres Vengo a contarte que nos muerden Vengo a decirte que está cerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjame cantar Tengo vergüenza de ser humano como tú En tu presencia Descubrirme a mi mismo y en tu figura Que poca cosa somos sin ternura Muchísimas gracias, gracias, gracias Gracias Lo que deseas tener Un recuerdo de Enaldo A la franca me quedarán 5 o 6 disquitos Para cualquiera que sea Tener todo el show de Enaldo Ahí tengo unos 4 o 5 discos Enaldo Por favor, esos aplausos un poquito más cálidos Para Enaldo Enaldo del Perú Gracias, amigo Gracias, Enaldo ¡Vamos, хорошо! ¡Vamos! ¡Gracias!